bueno hablando vamos a transicionar a lo que está pasando en la WWE hermano con este campeonato el tema últimamente es el World Heavyweight Championship el nuevo World Heavyweight Championship y hay mucha gente criticándolo y la crítica mayor es que es un premio de consolación y esto lo hemos tocado en los Review Day ¿por qué tú crees que la gente piensa que es un premio? de consolador de consolación si lo dijimos bien, no de consolador, consolación pero maravilloso si tú fuiste que me dijiste a mí que era consolador si me equivoco se me chispó, ¿tú seguiste? yo dije pues está bien, ya salió para el universo y recuerda que nosotros estamos siempre ¿verdad? happy durante los Review Day pero yo creo que es es porque la gente no ve que nadie le va a ganar a Roman entonces se ve como que es como cuando tú vas a la cancha ajá o tú vas a jugar con alguien entonces ellos tienen la bola y dicen no, tú no vas a jugar porque la bola es mía pues tú dices pues vete por el carajo el otro día tú traes tu bola para tú poder jugar entonces Roman tiene las dos bolas y no deja que más nadie juegue ahora pues te vas para el carajo ahí tenemos nuestra nueva bola pero tú crees que había otra alternativa en vez de crear otro campeonato porque el lineaje de los campeonatos está con Roman entonces vamos a crear otro timeline otro lineaje en cuestión de los campeones esto va a ser algo nuevo como tú lo hubieses como tú Walker tú viendo esta situación que tú hubieses hecho porque hay 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 alternativas pero no lo quisieron tomar está difícil está tenebroso no sé está bien tenebroso brother porque la cuestión es que al ya tú quitarles un campeonato a Roman ya no es lo mismo ¿verdad? no es lo mismo pero obviamente la WWE acaba de vender la compañía tú tienes otros intereses que necesitan necesitan mover mercancía necesitan ingresos tú necesitas correr historias con otros luchadores porque entonces estás atando tu historia a un luchador que no está luchando tiempo completo eso es un problema por eso es que en algún momento se tuvo que hacer algo pero no se hizo y se dejó ahí y yo pienso que fue porque la historia estaba tan y tan buena estaba bien complicado quitarle los campeonatos a Roman Reigns porque la historia no merecía que le quitaran los campeonatos ¿verdad? estoy hablando cuando estaba la historia desenvolviéndose con Sammy Zane que todavía Cody Rhodes estaba recuperándose de su lesión no merecía no le debieron no debieron haber considerado quitar los campeonatos en ese momento porque la historia estaba excelente pero y los otros luchadores ¿qué pasa? la historia con los otros luchadores que tú también tienes que pues la cuestión es que hay más luchadores en el roster y tú no puedes envolver a todos los luchadores en la historia de Roman Reigns porque tiene que haber uno que es que quiera el campeonato más que el otro que tú lo veas como la figura que le puede quitar el campeonato a Roman Reigns pero la cuestión es que la persona que le quita el campeonato a Roman Reigns tiene que ser este luchador el cual tú vas a convertir en otro ícono como Roman Reigns y para mí Cody Rhodes en ese momento no lo estaba no estaba en ese nivel a pesar de que la historia estaba buena pero no nos vendieron a Roman a Cody Rhodes como como tal vez se lo vendieron a otra gente yo no lo compré como este héroe que quiero que destronara yo no lo compré brother y yo te lo dije a ti y me gusta Cody yo necesito si me gusta pero no sufrió sus promos todavía son muy elegantes y nada malo con eso muy elegante viste muy elegante también para mí para mi estilo nada malo con eso yo soy yo si nosotros somos t-shirt y maún o sea nos somos tú sabes exacto pero nada pero sus promos son muy elegantes son muy elocuentes para mi estilo nada malo con eso siempre y cuando conecte con el público verdad pienso yo que él es muy inteligente a la hora de hacer las promos lo hizo excelente pero no sufrió lo suficiente ganó el rumbo entrando número 30 y luego pasó directito al al a Racing Mania no sé yo creo que este año para él debe sufrir como un corporate champion sí él tiene que sufrir muchísimo este año por eso me estuvo raro que le haya ganado el sábado o sea yo sabía que le iba a ganar pero me ha gustado ver que o que o que aunque Corey ganara que Brock lo hubiese desmasacrado al final para que sufriera él yo pienso que si con si con alguien fíjate y mira que contradiciente mira que contradiciente va a ser esto si con alguien él no debe haber sufrido tanto primero era con Brock me explico la lucha dejando para un Big Boss después sí la lucha porque era importante Brock es un luchador muy dominante y tú tener una lucha que fuera tal vez un 50-50 fuera buenísimo para Cody Rhodes y yo creo que para mí la tuvo porque le añadimos el factor le cayó arriba rápido que comenzó porque se ve ya tú le estás dando credibilidad de que este luchador Cody Rhodes que mide si lo ponemos uno al lado del otro brother Brock se lo lleva por la milla extra en musculatura tú necesitas darle credibilidad si tú estás apostando en él de alguna manera tú necesitas darle credibilidad por eso yo dije ah ok entiendo ahora porque la lucha de Omos con con Seth Rollins Omos es un hombre grande él necesita darle credibilidad porque tenemos a Cody Rhodes ganarle a Brock porque sabíamos yo para mí sabía que Brock esta lucha era muy importante para Brock porque necesitamos estas otras estrellas para el maldito campeonato o para el que sea que tú crees que puede ganarle a Roman Reigns volvemos otra vez al campeonato del World Heavyweight Champion o sea necesitamos buildear estas estrellas que sean creíbles y para tú hacerlas creíbles tenías que darle a Cody Rhodes una victoria sobre Brock tenías que darle a Seth Rollins una victoria sobre Omos y todavía faltan otros luchadores como Damien Proust que tal vez no consiguió una victoria sobre sobre Bad Bunny pero ante los ojos de los creativos yo estoy seguro que él consiguió una victoria y otro problema que tenemos con los malditos la unificación es lo siguiente si tú tú no puedes castigar a Roman por hacer su trabajo no es justo quitarle un campeonato y a la misma vez ah pues entonces que lo entregue error entonces él está menospreciando él está menospreciando ese campeonato entonces el que lo gane va a decir ah esto fue un regalo pero la lógica de la gente es ok la primera que él ganó fue el Universal Championship ¿verdad? después fue el que le ganó el World Heavyweight Championship a Brock y por eso es que él debió entregar el World Heavyweight Championship pero entonces eso es quitarle también valor al campeonato no había forma de ganar no había forma de ganar y Robin está demasiado cerca a los mil días tú no vas a desaprovechar eso honestamente la única opción era esa fue la mejor no no lo fue pero brother hermano no había más nada ahora eso sí si van a hacer eso denle un campeonato nuevo a Roman una correa exacto dale una correa a Roman exacto y ya porque ya ahora fíjate si ellos si ellos hacen la fusión Marrayo Parta de los dos así así si hacen la fusión Marrayo Parta yo pienso que entonces ellos pueden hacer un campeonato que para él solamente ¿verdad? y que ya ok ya perfecto dejamos la pérdida de los dos campeonatos el World Roman Heavyweight Championship ya pone la cara de él en el campeonato y ya es algo que se yo porque yo no sé el Championship que se yo o algo ahí si algo porque él cumple los mil días cerca de Night of Champions ¿verdad? creo que está en esa área y después de eso creo que el próximo milestone es el de Pedro Morales que son 1027 días creo que son si no me equivoco no los tengo tengo frente a mí que la gente nos deje saber ahí en el si nos deje saber o sea que coño le va a romper el riesgo a Pedro Morales coño el de Culebra Puerto Rico pero fíjate esto es bueno para los creativos de WWE que entonces piensen hacer historias donde ellos podían darle para arriba a otros luchadores de roster brother sí porque el problema fue que ellos utilizaron a todos los luchadores de roster para crear esta historia yo recuerdo como el día de hoy cuando Brock ellos estaban buildeando todo para que todo fuera Brock contra Roman Reigns en el WrestleMania todo el build up era para eso y que ellos hicieron hicieron la maldita Elimination Chamber que el mismo Brock cogió a Austin Theory y lo destrozó tú cogiste tus piezas importantes las destrozaste para tú hacer la historia para darle a Brock Leicester contra Roman Reigns tú de alguna manera tú tienes que entonces ahora coger estos luchadores y levantarlos poco a poco pero no vamos a poder hacer eso sin un campeonato porque la gente sabe cuando un luchador es bueno cuando tiene un campeonato para eso son los campeonatos ese es el propósito de un campeonato un luchador bueno en lo más grande es el luchador que tiene el campeonato la mayoría la mayor parte del tiempo ¿verdad? aunque me pueden cuestionar ahí pero pues es lo que es lo que la compañía trata de decir si está bueno honestamente hay que hay que ver qué van a hacer ahora United Champions cómo van a trabajar ese ese ángulo a ver si el campeón va a ser creíble hay que ver si la gente compra al campeón o siguen reconociendo al jefe tribal está jodón está sucio difícil pero mano yo me voy a entretener viendo esto lo que no quiero es que caigan en la trampa que tengan 50 campeonatos como otra compañía por ahí entonces se pierde su valor he dicho el nombre yo he dicho el nombre yo pero gente que creen ustedes la situación del campeonato peso mundial nuevo de la WWE o sea error fue lo mejor que hubiesen hecho diferente déjalo saber en los comentarios en los comentarios